de revista mundo ciclístico estamos acá con dos emprendedores una pareja fantástica y una marca fenomenal yo sé que ustedes ya la han visto la han oído la han probado algunos y si no es 100% me choque tiene que probar lo que hacen ellos no es una camiseta cualquiera no es un trapo de algodón como uno puede decir estampado en realidad son una calidad demencial es lo máximo en realidad y vale la pena también acercarnos y conocerlos ellos son gonzalo delgado y elisa restrepo cuéntenos cómo nace pavé hace cuánto nace pavé y cómo está en estos momentos muy buenos días acá les paso el micrófono para que nos cuenten esta linda historia qué más Héctor y toda la gente de revista mundo ciclístico a verles contamos un poquito acerca de pavé ya cumplimos cinco años este año 2018 y la idea surgió hace cinco años justamente el hice yo hemos sido ciclistas durante toda la vida hemos competido hemos estado pues como en todas las facetas ahora ya como de manera recreativa y en algún momento dijimos pues somos ciclistas somos apasionados por este deporte pero no solamente somos ciclistas cuando estamos montando en bicicleta nosotros realmente somos es una forma de vivir es un estilo de vida es una filosofía de vida entonces queríamos vestirnos también de ciclismo en nuestra vida cotidiana en la pues íbamos a trabajar fin de semana con amigos estar vestidos de bicicletas y en el mercado pues curiosamente a pesar de todo el boom de bicicletas que había y todo lo que ha pasado no había una opción que a nosotros nos satisfajera que estuviéramos felices con con esa prenda que nos usábamos que nos pusiéramos y decidimos arrancar con pavé entonces iniciamos con sacar unos diseños que contaran historias además que no fueran solamente como una bicicleta y listo sino que fuera una historia en donde le estamos enriqueciendo también la como la cultura ciclista a la persona que la compra porque los que somos apasionados y gomosos por la bicicleta nos gusta conocer más acerca de de todo porque el el universo del ciclismo es es gigante y no conocemos todo acerca del turno conocemos todo acerca de la vuelta no conocemos todos los detalles de todas las clásicas de ciclo de ciclismo que hay no conocemos todo acerca de todos los campeones que que han habido en el mundo de ciclo montañismo por ejemplo el tema del enduro entonces la bicicleta se presta para muchas cosas y a los que nos apasiona esto pues queremos llevar eso puesto es por eso decidimos arrancar con pavé el y cuéntanos un poco también acerca de la marca como las percibido ya como un tema de la experiencia ese feedback que te hemos dado los ciclistas los aficionados ustedes ya están metidos en todos los eventos están metidos los eventos es porque hacen una calidad absoluta pues los productos son hermosísimos pero cuéntanos más bien de ese feedback que te dicen las personas me he dicho una vez empiezan a utilizar pavé como nosotros el mundo ciclístico que somos adictos en realidad y pues que como gonza no nos quitamos la ropa bueno hola ha sido demasiado bonito oír los comentarios de todos nuestros clientes y de las personas que ya han sentido pavé porque entendieron lo que nosotros queríamos que ellos sintieran cuando se ponían una prenda de nosotros y a sentirse en ciclistas pero al mismo tiempo estar a la moda la calidad indudablemente ha sido un factor supremamente importante para el éxito de pavé y los diseños originales que hacemos y que son edición limitada el fit de nuestras camisetas también ha sido un comentario que constantemente nos han estado diciendo que son muy cómodas son muy frescas y lo que son los ciclistas a todo el mundo a las personas que pueden encontrar así no sean ciclistas encontrar un producto fenomenal a que usen pavé donde las pueden conseguir online en redes bueno los invito a todos para que usen pavé no sólo para que se sientan ciclistas sino para que estén bien vestidos se sientan a la moda nos pueden encontrar en nuestra página web www.pavé.com.co en nuestras redes sociales arroba pavé y movimiento o bueno por ahí nos pueden escribir que por ahí les contesto yo bienvenidos